La situación es bastante compleja en relación al Estado y en relación a lo que son los gastos corrientes y de funcionamiento que tiene una biblioteca. Estamos muy preocupados por la situación que es recurrente y se torna casi kafkiana respecto a las respuestas que dan el gobierno de la provincia de Buenos Aires respecto al incumplimiento sistemático de la ley, en el cual ahora nuevamente se deben las subvenciones del mes de abril, mayo, junio y ahora entra julio la semana que viene, o sea, van a ser cuatro meses de deuda en el cual ese dinero es destinado sobre todo a los gastos para sostener el plantel que trabaja en la biblioteca, lo cual también se hace muy sostenible, es muy difícil de sostener, si no está eso y sumado al aumento de tarifa que hemos tenido. ¿Ha impactado fuerte? ¿Cuánto ha sido el aumento de tarifas? Sí, nosotros, por un lado el gas que hemos tenido estas últimas dos, tres semanas, días muy fríos, que las facturas que van a venir en adelante es lo que más nos está preocupando y por otra parte también, y que no ha salido mucho en los medios, nosotros tenemos una tarifa muy alta en lo que respecta a internet y teléfono, que antes casi uno no lo contaba como un gasto operativo, que era fácilmente afrontable y hoy se ha vuelto también un peso sumado al resto de la tarifa. Pero como preocupación me gustaría señalar primero en lo que tiene que ver en relación al Estado Provincial y el incumplimiento sistemático, que no solamente es incumplir la ley, no solamente es no reglamentar la nueva ley que ya tiene dos años, va tres, dos años y largo ya de sancionada en ambas cámaras, sino que las respuestas que dan son, lo decía anteriormente, kafkianas, es decir, es un cúmulo de excusas frente al incumplimiento de la ley. Y por otra parte vemos con extrema preocupación lo que vaya a suceder con lo que va a ser el presupuesto que se va a discutir en septiembre, octubre, de cara al 2019, respecto a lo que van a ser los fondos destinados a cultura en general y a bibliotecas en particular a nivel nacional. Pero bien cabe destacar que de todos modos, y más allá de todas estas cuestiones a afrontar, la biblioteca siempre está llena, ¿no? Uno cada vez que viene, cada vez hay más cursos, más talleres, más chicos, eso es importante. Sí, eso es muy importante y en el cual se muestra y se ve la función que tiene la biblioteca, pero uno tiene que hacer un análisis desde dos lugares. Uno, es como decís vos, por la cantidad de gente que viene, a raíz de los proyectos y de las promociones que realiza la biblioteca, de diversos ejes de trabajo, pero también hay un componente de afluencia de gente que no estaba viniendo que tiene que ver con estas situaciones que no veíamos. Tenemos muchas madres y padres preocupados por el libro, por el manual, que antes podían comprarlo en sus casas, tenerlo y poder trabajar, y se están acercando a la biblioteca, la conexión a internet, la posibilidad de hacer diversas actividades en la biblioteca, eso lo estamos viendo y hay situaciones que no estaban y que empezamos a verlas con preocupación y sí, siempre con el rol que desempeña la biblioteca, ya no en términos barriales, sino a nivel de ciudad, porque está viniendo gente de diferentes barrios, del centro también por los talleres, es decir, ha cambiado un poco la fisonomía de la biblioteca. Brian, ¿qué van a hacer el próximo 7 de julio? El 7 de julio vamos a hacer una feria americana a partir de las 10 de la mañana, que están todos invitados, la idea es poder recaudar fondos para terminar parte de lo que fue el plan maestro de obras, que nos falta muy poco para tener ya habilitado y poder ponerlo en funcionamiento en el 100%, uno de los nuevos salones que pudimos construir a fin del año pasado y queremos que esté en condiciones para poder, que se puedan desarrollar actividades. Gracias. 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 Gracias.